Buenas, yo soy Keisa Camacho Orozco, hoy les voy a hablar sobre Gluconobacter Oxidans y su importancia en la industria. Gluconobacter Oxidans es una bacteria gran negativa perteneciente a las familias cetobacteriases. Gluconobacter Oxidans es aerobio obligado, que tiene un tipo de metabolismo respiratorio que utiliza oxígeno como el receptor de electrones terminales. Las cepas de esta bacteria florecen en nichos azucarados como son las uvas, las manzanas, las frutas, sidras, cerveza, vino. Las cepas de esta bacteria no son patógenas para el hombre y otros animales, pero son capaces de causar pudrición bacteriana de manzanas y peras. El organismo provoca la oxidación incompleta de azúcares, alcoholes y ácidos. La oxidación incompleta conduce a rendimientos casi cuantitativos de los productos de oxidación, lo que hace que Gluconobacter Oxidans sea importante para el uso industrial. ¿En qué productos la encontramos? Ingredientes en cosméticos para el bronceado Se utiliza como edulcolorante de carga en diversos productos alimentarios, además de otorgar dulzura, es un excelente agente humectante y texturizador. Empleado en los tratamientos de deficiencias nutritivas en el cuerpo humano, como es la anemia. Artificial en la industria de la alimentación Se utiliza en la producción comercial de vitamina C y ácido absórbico. ¿Cómo se implementa en la industria? Se siguió como objetivo establecer una colonia permanente usando medios de cultivos adecuados y verificar la producción de DHA en el medio de fermentación, suplementando con glicerol. Se elaboraron tres medios distintos, uno para crecimiento, otro para mantenimiento de la bacteria y finalmente uno para la fermentación del glicerol y la transformación en DHA, obteniéndose excelentes resultados en cuanto al crecimiento de la bacteria bajo todas las condiciones de cultivos probados. Se hizo la reacción de derivación en el rativo de bradis para determinar la producción de DHA en el medio GYP. Para fermentación, dándose la formación de un precipitado naranja característico descompuesto con acetona como grupo funcional, al cual se le determinó la descomposición a los 300 grados Celsius. Mediante una cromatografía de capas finas, se separó el compuesto de interés de los demás componentes del medio GYP. Se purificó por recristalización y se obtuvieron 16,9 miligramos de un compuesto con las macropropiedades características de la DHA. Debido a que la sustancia aislada se hidrató, es indispensable la realización de una prueba de espectrocopía infrarroja.